¡Hola amigas! Bienvenidas, muchas gracias por acompañarme aquí en otro video más. Este video que traigo es una petición de una suscriptora, su nickname es Belenook0401. Ella me pidió que hiciera un diseño con el signo de Sagitario y pues no tenía el platillo, ya lo tengo y hasta ahora se lo pude cumplir. Así que discúlpame Belenook hasta ahora, pero como te dije aquí está. Estuve investigando acerca de los colores del signo de Sagitario, fueron azul fuerte y morado. Entonces lo que hice fue, lo que hice fue, apliqué un azul y después apliqué un morado oscuro con esponja. Y déjenme les muestro que fue lo que utilicé. Utilicé Nail Magic como base y utilicé este color azul, Sally Hansen, se llama Blue It. Y utilicé dos capas de este. Ya que secó, apliqué en un papel o en alguna superficie una gota de cada uno de estos morados. Es una mezcla de dos morados. Y este es de Simple Color y el color es en Volcanic. Y este es Jordana y el color es en Lila Frost. Ahí está Lila Frost. Esos dos los mezclé para ponerlo tipo esponja aquí arriba. Porque son los dos colores que mire que son principalmente para el signo Sagitario. Y entonces, ahora lo que voy a utilizar es que voy a utilizar mi platillo del signo de Sagitario. Que es el platillo M34. Y el signo es este que está aquí. Déjenme ver si la cámara... Ahí está, como ven es ese. Como el angelito. Y voy a utilizar también el M33 y voy a utilizar este estrella de en medio. Es como una estrella. Y voy a utilizarlo con colores... La estrella la voy a utilizar con este color de China Glaze. Y este color es en Magical. Y el angelito, el signo, lo voy a utilizar con Devotion de China Glaze también. Vamos a empezar. Para empezar, lo primero que quiero aplicar va a ser mi estrella en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil aplicar la estrella y así ya ahí está el espacio disponible para aplicar el muñeco y no queda encimado tu diseño. Y yo voy a aplicar nada más la pura estrella. Como ven, esta es un diseño de varias estrellitas. Y yo lo que quiero es solamente... Miren, como ven aquí son varias. Yo voy a borrar todas las chicas. Para nada más dejar la primera. Y esta la voy a aplicar en la parte de aquí, arriba de mi uña. Voy a aplicar de una vez la otra estrella en el otro dedo. Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a borrar todas las estrellas que están pequeñas alrededor que no las quiero. Y vuelvo a aplicarlo aquí. Ahí es donde lo quiero. Ya tenemos esta estrella, ya desocupamos este platillo. Ahora vamos al platillo de el signo. Voy a limpiar muy bien este. Y como les dije, lo voy a utilizar en Devotion. Ah, para empezar a decirles, en el dedo pequeño no apliqué la estrella porque no cabe. Simplemente apliqué el puro... El puro angelito. Pero si tienes las uñas más largas y te cabe, adelante a ponerlo. Y ahora lo vamos a aplicar de forma acostada. Se dan cuenta que está acostado el angelito. Es el arco que tiene con la flecha, está apuntando hacia la estrella de arriba. En las fotos se van a poder ver bien. Porque la cámara no quiere tomar muy bien por los colores. Y ya nada más voy a aplicar el otro. Aquí tengo mi imagen. Y los vuelvo a repetir. Lo vamos a aplicar con los pies a esta punta de la uña. Con los pies para este lado de la uña. Y... Vamos a rodar. Lo apliqué a costado total. Y él está disparando hacia arriba. O sea, su flecha está apuntando hacia la estrella de arriba. Así es como hice este diseño. Y ya simplemente lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi sellador de Kona. Y este sí es bien importante que lo utilices a un sellador. Si no estás utilizando Kona, el sellador de Kona, cualquier otro. Pero sí es bien importante que utilices un sellador para que te dure tu diseño. Estoy pensando si hacer la serie de todos los horóscopos. Díganme qué les parece. Porque ya haciendo este, pues sí, pensé que igual. Y sería divertido. Pues ya qué, aventarme todos los demás. Pero díganme qué les parece. Porque tengo las dos placas de todos los signos. Y aquí está. Ya quedó. Es todo, amigas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por su apoyo. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Y te digo. Los errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste. Y tú, y tú.